Me dijeron que te acabas de dejar Que el mojo que él te engañó Que ya no crees en el amor Que anda a su alta igual que yo No sé, pero la noche está pa' desquitarnos Otro chapas mal No, que yo también quiero joder, vacilar Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar De la tabajo pa' tabajo sin parar, yeah Porque estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Que estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella es fácil y vive en la oda No está lista por un trajecito blanco en la boda Ella lo que quiere joder, ya lo que quiere joder, ya lo que quiere joder, vacilar De la tabajo pa' la tabajo sin parar Una de mis amigas Entiende que hace rato lo dijo Nex La nena está haciendo más tique que el ex, eh Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party Si no nos vemos, mami, en el hasta el party Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver Loca que empezamos, lo matamos en el motel Suelta por ahí, yo estoy suelto por acá Hacer de wiki wiki como dice ella, viá Sultó el corazón, sacó a pasear la muerda Ella no se pete, vengan Ella es lo que quiere, joder, vacilar Solita pa' romper la disco, ella es lo que quiere, joder Vacilar, dale hasta abajo, pata abajo sin parar Que estar soltera, está de moda Hacer lo que quiere y que se joda Estar soltera, está de moda Ella no le va a bajar Estar soltera, está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera, está de moda Por eso no va a cambiar, cambiar Ella está soltera, con sus amigas revueltas, 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 revueltas Ella está soltera, con sus amigas revueltas Papá a la disco, ya nadie le ríe, cuento Bata, nena, 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 nena Yo ya te di y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no le vamos a bajar Más nunca, mamá Bá, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa, 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 pa